En Guanajuato se llevó a cabo una celebración con fuegos artificiales dedicada a José Antonio Yepes Ortiz, conocido como El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, actualmente detenido. El evento tuvo lugar en San Antonio de Morales, municipio de Juventino, Rosas, localidad natal de El Marro. Un video difundido en redes sociales muestra una estructura pirotécnica con la imagen de un hombre parecido a él, dentro de un triángulo con martillos y la letra M, símbolo distintivo del cártel Santa Rosa de Lima. Aunque se desconocen los motivos exactos de la celebración, se descarta que fuera por su cumpleaños, ya que nació el 23 de julio de 1980 en Juventino, Rosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.